Le ha pasado algo a los que nos alimentan, nadie sabe por qué algunos de nosotros pensamos que ha podido ser un olor o alguna bebida, la cuestión es que es, es que quieren herirse entre ellos, entre ellos o a ellos mismos. Hasta que ya no queda casi ninguno de todo, de todos los que había en el mundo, todo cambió para siempre, solo quieren dañar, dañar y dañarse. Me llamo Charlie y soy un perro. Me entrenaron para ayudar, solía estar muy orgulloso de mi uniforme, creo que Red y Robert lo sabían aunque, aunque nunca les comenté nada ni a ellos ni a mí. Me reunía con ellos en el lugar, el lugar de los perros, mi humano no podía ver, por lo que no me dejaba ir con ellos, pero no le importaba que les hablara, él en verdad me gustaba, le echo mucho de menos. Oye, ¿pero qué estás? No, no hagas eso, eso te hace daño, eso te lastima. Recuerdo a Red. Perro, soy un perro, soy un perro. Ese gran idiota, llegando a través de las llamas, sin que nada lo detuviera. Charlie, no te preocupes, te escuchamos, sabíamos que eras tú. Red, ¿cómo que? Está bien, no pasa nada, vamos a salir de aquí. ¿Cómo? Ahm, ¿Robert? Ay, mierda Charlie, menos mal. Robert también apareció entre el tumulto, hablaba divertido. No queda de otra, vamos a tener que morder esa correa. Nunca vamos a pasar por ahí, se los dije, nos deberíamos de haber bajado por aquí. Todos a la vez, vamos, hay que irnos. Las llamas lo van a consumir todo, tenemos que huir ya. Tenemos tiempo, ¿vas a ayudarnos o vas a quedarte ahí parado como un tonto? Max siempre fue un idiota. Tratabas de quererlo, no era tan malo. Pero cuando lo podía soportar siempre decía algo que lo arruinaba todo. Como cuando se metía con los humanos de Red. Sabíamos que decía cosas malas. Robert tenía lo aprendido de su humano. Ya casi. Creo que deben de irse. Será mejor que... No, aguanto. ¿En serio que tiene que ser una broma? Creí haber escuchado que iban a... Gracias amigos, muchas gracias. Dáselas a Red. Él te escuchó. Él te olió. Yo estaba confuso, pero él estaba seguro. ¿Red? ¿Podrías revisarme el culo, hermano? Red, ahora no. Creo que no es el momento. Ahí vamos, por favor. Quiero saberlo. Que no, ya. Vámonos. Por favor, una holisqueada rápida. De amigo a amigo. De acuerdo, Red. Genial. Te lo agradezco. Bien, nada de qué preocuparse. Gracias, en serio. Oigan, damas. Deberían de estar preparados para esto. Porque esto va a empeorar antes de mejorar. Y mucho. Así que, amigos, estamos bien, ¿no? ¿Qué pasa allá afuera? No estoy seguro. Solo vi el lugar de los perros. ¿Por qué todo ha ocurrido de repente? ¿En serio que no puedo creer esto? Pero, ¿cómo? ¿Pueden ver a algún humano? Red pensaba distinto a los demás. A veces necesitaba unos segundos más para caer. Red, piénsalo. Durante cinco segundos más. ¿Por qué? Robert no era lo que parecía. Solo era un poco inexpresivo. Robert y Red pensaban que yo era inteligente porque mi humano dependía de mí. ¿Es en serio, Red? Porque todos se han vuelto completamente locos. Haz el jodido favor de pensar un poco más, ¿quieres? Pero yo en ese momento tenía la mente en blanco. Oigan, amigos, ese todavía no. Ese sí, definitivamente sí. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Max, no creo que... ¿Pero qué? Oye, espera. Los dueños no hieren a los perros. Somos amigos. Escucha, ¿por qué? Aléjate de él. Los dueños no hieren a los perros. Los dueños no hieren a los perros. Aunque siempre hay excepciones. De alguien que conocía a alguien que lo escuchó en alguna parte. Alguien que tuvo que ser rescatado. Eso recuerdo. ¿Max? Sus golpes se han parado y se le ha salido el jugo. Es mejor que nos vayamos una vez. Ah, ¿amigos? ¿Qué les pasó a su dueño? Se hirieron entre ellos. No lo entiendo. Quiero decir, hay muchas cosas que hacen los dueños que no entiendo. Como pasar el día delante de la caja que habla. E incluso hablarle también. Pero esto... Esto ya es demasiado. Si sabes cómo hacer que funcione el manantial todo tuyo. El humano de Red tiene un buen sitio. O bueno, tenía. No puedo dejar de pensar en Max. Después de todo lo que nos hizo pasar y dejarnos en ridículo en el sitio, en los perros, se convirtió en un auténtico incivilizado. Me moría por decírselo para que cambiase, pero quería esperar a estar solas con él. No quería dejarle mal delante de los otros tipos. Pienso en esa cara de loco con la que se quedó. Y no puedo evitar sentirme... Quiero decir... ¿Cómo puede ser justo esto? ¿Robert? Red, ¿qué estás haciendo? Él parece que está bien. ¿Qué parece estar bien? Oh, sí. Bueno, al menos eso es un gran alivio. Quizás sepa lo que está pasando, ¿no? No parece que vaya a decirnos nada. ¿Qué? ¿Cómo podría verlo? Ellos saben cómo decirnos lo que tenemos que hacer. Pero parece que se han quedado sin palabras. ¿Qué estaba albuceando? Red, ¿estás oliendo algo? Sí, así es. Humanos. Mucho jugo de humanos. Red, vamos. Pero no sabemos. Mire su mano. Maldita cabezota. No puede ser nada bueno. ¿Por qué salimos aquí afuera? ¿Por qué, Red? Pues porque... 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 ¿Por qué mierda? Fíjate. Este sitio acaba aquí. No podemos llegar más lejos. Gracias, Red. ¿En serio que te has dado cuenta tú solo? Gracias. Podemos saltar, ¿no? Bueno, siempre quise hacer esto. Red. ¿En serio que estás demente, hijo? ¿Qué pasa con Robert? No es momento de charlar. O dudar, Charlie. Hay que irnos. ¡Ay, a la mierda! ¿Amigos? En serio. No, no me dejes. Espera. Espera. Podría haberlo hecho solo, ¿sabes? Pero... ¿Qué hacemos con el humano? ¿Qué dices? Se supone que tengo que ayudarlo. Él no es tu humano, Charlie. No importa. Tengo que ayudarlo. Tengo que ayudar. Charlie, no puedes. ¡Salta de una maldita vez! Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno... ¿Cómo diría un humano? Creo que no es mala idea correr. ¡Salta de una maldita vez! 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 ¡Salta de una maldita vez!